Hola, le voy a hacer una broma a mi nieto porque como él me molesta mucho, yo también y me está grabando mi nieta. ¡Ay, me mordió! ¡Ay, me mordió! ¡Ay, me mordió! No, abuela, ¿cómo me va a volver así? No, es una boleta. Todo bien, abuela, yo la cojo.